Seguimos informando sobre los temas de la farándula y seguimos con Nodal, porque resulta que hay una foto que se hizo viral de él y Ángel Aguilar, y la gente está preguntando si acaso son novios. Los internautas ya dijeron la verdad detrás de esta foto viral. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Tras la escandalosa ruptura entre Cristian Nodal y Katsu, se empezó a especular sobre un posible romance entre el mexicano y Ángela Aguilar. Todo comenzó por la viralización de una fotografía en la que se observa Nodal y Aguilar a las afueras de lo que parece ser un supermercado. De acuerdo con la información de la cuenta de Instagram Reina Venenosa, los artistas se encontraban en Houston, Texas, Estados Unidos. Los rumores se vieron reforzados después de que durante el pasado fin de semana, la hija de Pepe Aguilar y Cristian Nodal interpretaran su sencillo colaborativo Dime Cómo Quieres durante un reciente concierto de este último. Según el programa Venga la Alegría, las celebridades se fueron en la misma camioneta. Pero, ¿cuál es la verdadera intención detrás de esta foto entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal? Bueno, mucho se ha dicho sobre que la fotografía puede asegurar que no es tan actual, y otros creen que sí es algo novedoso. En medio de tanta especulación, una internauta identificada como Nelitza Sauceda, quien supuestamente compartió esta foto, contó mediante un video de TikTok que las celebridades se encontraban al exterior de una sucursal de H&B en Magnolia, Texas, y no en Houston o Monterrey como muchos pensaban. También resaltó que en ese momento no pudo bajar de su vehículo para pedirles una foto, pues viajaba con sus hijos, por lo que optó por tomar unas imágenes a la distancia. O sea que nuestra amiguita realmente aplicó la paparazzi desde su camionetón, porque dice que grabó un video y lo subió a Instagram, y en la mañana despertó siendo viral. Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store en H&B, y no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera a ser viral, no fue mi intención, señaló la joven paparazzi. Pese a la explicación, muchos se quedaron con la duda sobre si realmente Ángela y Nodal son pareja o solo grandes amigos. Recordemos que hace poco yo les comenté que mi amiga personal, Moni Vidente, ya había hecho una predicción de que iban a dejar a Katsu por alguien que se pareciera a Belinda. Y bueno, Katsu es una rapera muy estridente, fuerte, valiente, pero recordemos que Belinda es una persona más pop, más femenina, y Ángel Aguilar no se diga que es la flor más bella del ejido según Pepe Aguilar, pero también cantante. Entonces, quizás sea esta la revelación del año, quizás Moni Vidente dio en el ojo del huracán, y justamente esta fotografía nos confirma que está en lo correcto. Hagan aquí abajo sus comentarios y especulaciones, porque me encanta el chismecito, y sobre todo escucharlos. Recuerden que necesitamos de ustedes para seguir creciendo, así que compartan esta información y háganla viral. Sobre todo, síganos para que no se pierdan ninguna información de la farándula. Esto fue La Neta TV, nos escuchamos en la siguiente emisión. Les dejo un beso y un cálido abrazo. Hasta la vista, babies.